Hola, ¿qué tal? Soy Coqui Salazar. La Tierra se mueve a 1600 kilómetros por hora. ¿Usted siente que la Tierra se mueve? 1600 kilómetros por hora sobre su eje ecuatorial. ¿Usted siente que la Tierra se mueve? Sinceramente, nadie ha sentido que la Tierra se mueve. No, no se mueve. Pero la ciencia dice que giramos a 1600 kilómetros sobre su eje ecuatorial. Y no nos damos cuenta, cuando gira la Tierra, por el efecto de la gravedad que tenemos, que la gravedad gira con nosotros, envuelto con nosotros. Por eso que no sentimos en ningún momento de nuestra vida que algo se mueve. El agua no puede salir porque la gravedad lo tiene en un morte. Bueno, vamos a creer que es así. Entonces, ¿dónde miércoles está la gravedad cuando hay un temblor, un terremoto? La gente siente que la Tierra se mueve y sale corriendo a la calle desesperadamente. ¿No será acaso que ese terremoto es cuando recién se mueve la Tierra? ¿Por qué el terremoto y la gravedad? ¿Qué pasó? Se desapareció. O sea, no le interesa el terremoto. Sí le interesa 1600 kilómetros por hora que gira la Tierra. Pero, ¿al diablo el terremoto? Ahora, la ciencia, los científicos, los eruditos me dirán, no es que la Tierra tenga una gravedad, el aire tiene gravedad, el electromagnetismo. No. En realidad, yo hago este video porque quiero que alguien me informe que todos tenemos derecho a estar equivocados, quizás no esté yo. Pero lo que he investigado, no sé, me hace pensar bastante que la gravedad no existe. Solo se mueve cuando hay un temblor, cuando hay un terremoto. Bye. Gracias.